No podemos apagar la luz para llorar a gusto Eres un sueño perdido Que duele por dentro Y me llora las penas Sigo soñando contigo Pero a todos les digo Que ojalá nunca vuelvas Nadie ha notado que sufro Porque aún tengo orgullo Y se guiar con las penas He aprendido en la vida Que por amor y por besos Nunca se te explica Tú no quisiste quererme Yo no quise rogarte Pues que Dios te bendiga Llegaré que me dueles Pero siempre las penas Con tequila se olvidan A ti ya tengo experiencia En cuestiones de amores ¿Qué? Siempre salgo con vida Y aquí seguimos de pie, señores Saludcita dice Cintia, ¿no? Y no te quiebras bien Nadie ha notado que sufro Porque aún tengo orgullo Porque aún tengo orgullo Y se guiar con las penas He aprendido en la vida Que por amor y por besos Dios nunca se bendiga Tú no quisiste quererme Yo no quise rogarte Pues que Dios te bendiga No negaré No negaré que me dueles Pero siempre las penas Con tequila se olvidan Al fin ya tengo experiencia En cuestiones de amores Siempre salgo con vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!